Buenas noches para todos bienvenidos a nuestro taller de esta noche un taller muy corto pero también muy sustancial especialmente porque hoy vamos a ver especialmente a Jesús en acción como Jesús no solamente gestiona sus propias emociones sino también como Jesús ayuda a sus discípulos a gestionar las emociones que ellos experimentan a lo largo del camino que van haciendo con Jesús eso nos va a ayudar a nosotros a colocar en práctica lo que hemos venido haciendo en los últimos talleres especialmente colocando en acción el plan de gestión emocional que hemos aprendido en los talleres anteriores y tal vez no los has visto sería bueno que te fueras a nuestra lista de reproducción para que pudieras mirarlos por eso hoy vamos a pedirle al Señor que hoy colocándonos a sus pies en ese lugar que es muy íntimo que es muy personal de cada uno de nosotros cuando nos encontramos en la intimidad de nuestra oración con el Señor o cuando tal vez nos sentimos solos o abandonados en nuestra vida espiritual y entramos en esa oscuridad o en esa intimidad o en esa soledad en la que Dios siempre se hace presente como nosotros a través de nuestra oración de hoy también podemos entrar a ese lugar santo un lugar santo no solamente es un templo un lugar santo no es solamente un lugar consagrado para el Señor un lugar santo también es el interior de corazón y por eso en esta noche vamos a colocarnos en la presencia del Señor allí donde estás recordemos que hoy ojalá puedas tener tu biblia a la mano ya sea física o ya sea digital en tu celular pero que puedas a través de la palabra del Señor hoy empezar a ver en acción esas maneras como Dios obra en la persona de Jesús y como el Señor puede obrar también en tu corazón por eso coloquémonos en la presencia del Señor en esta noche coloca tu intención tu corazón coloca también tu petición al Señor porque este no solamente es un lugar para aprender sino también para colocarnos en sintonía con el Señor ahí con tu petición con esa súplica con ese imposible incluso que guardas en tu corazón y que hoy le quieres ofrecer al Señor a tus pies a tus pies a tus pies a tus pies te entrego lo que es el lugar de mi seguridad donde nadie donde nadie donde nadie donde nadie me puede señalar te perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste me postro a adorarte no hay lugar no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar estar a tus pies a tus pies a tus pies arde mi corazón arde mi corazón arde mi corazón a tus pies a tus pies a tus pies entrego lo que soy ese lugar ese lugar ese lugar ese lugar de mi seguridad donde nadie donde nadie me puede señalar me perdonaste me perdonaste me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste me levantaste y me postro a adorarte dile no hay lugar no hay lugar más alto más grande más grande que estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande estar a tus pies estar a tus pies y aquí permaneceré y aquí permaneceré postrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo hoy Señor queremos colocarnos en tu presencia queremos adorarte Señor queremos colocarte los sentimientos más profundo de nuestro corazón queremos ofrecerte Señor la gloria pero también pedirte Señor la bondad de que nos mires con amor en medio de nuestras dificultades que nos mires Señor con misericordia y nos regales Señor la confirmación de que todos los días caminas a nuestro lado la confirmación de que así como has vencido la muerte también vencerá Señor nuestras tribulaciones porque no dejas ni abandonas Señor a tus hijos sino que nos regala Señor tu amor por eso te decimos no hay lugar no hay lugar más alto más grande más grande que estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies estar a tus pies y aquí permaneceré y aquí permaneceré postrado a tus pies y aquí permaneceré y aquí permaneceré a los pies de Cristo no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande estar a tus pies estar a tus pies gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén en un segundo y nos colocamos así entonces en la presencia del Señor hoy con un tema que nos viene a redondear lo que hemos venido trabajando especialmente a través de los últimos encuentros lo decía ahorita y que hoy coloca en el rostro de Jesús especialmente cada uno de nuestros de nuestros más grandes retos que es el tema de vivir la vida emocional no como una carga sino especialmente como una bendición recordemos que hemos dicho que las emociones son especialmente un regalo de papá y como son un regalo de papá Dios es importante que nosotros lo veamos como eso como la oportunidad de ser completamente y verdaderamente humanos pero nuestra humanidad a veces se convierte en un peso para nosotros porque desafortunadamente no sabemos gestionar lo más humano de nosotros no sabemos gestionar nuestras mayores alegrías no sabemos gestionar nuestras mayores tristezas no sabemos a veces gestionar nuestras más profundas frustraciones y hace ocho días que hablábamos especialmente de la identidad la identidad es y lo vamos a recordar hoy es uno de los elementos fundamentales que permite que Jesús viva viva en medio de nuestra condición humana verdaderamente esa libertad de ser hijos de Dios pero sobre todo de ser Dios porque Jesús es Dios entonces recordando especialmente lo que hemos hablado hemos hablado de la higiene emocional de la capacidad o mejor de la tarea que tenemos todos nosotros de buscar en nuestro interior la mayor tranquilidad y paz que podamos tener para enfrentar a sí mismo nuestros retos y desafíos diarios hemos hablado también del secuestro de la amígdala de ese momento en el que perdemos toda razón en el que perdemos toda capacidad de raciocinio por esa tendencia de nosotros a que nuestra amígdala cerebral como que nos secuestre la capacidad de razonar y solamente actúe instintivamente en esa necesidad de autoconservación que tenemos muchas veces en medio de nuestras cotidianidades hemos hablado también en ocasiones de el plan emocional que deberíamos tener y que hoy vamos a recordar y lo vamos a ver en acción especialmente en Jesús entonces nuestro tema de hoy como lo ven ahí en la diapositiva tiene que ver con Jesús como el modelo nuestro para alcanzar la madurez emocional para esto hay que recordar una cosa especialmente hermanos y es la siguiente no podemos olvidar que Jesús es verdadero Dios pero que también Jesús es verdadero hombre negar la humanidad de Jesús como en algún momento se dio en los primeros siglos es una herejía porque y porque les digo esto y les empiezo diciendo esto porque muchos dicen mire no padre mire lo que pasa es que pues uno como puede llegar a ser como Jesús si Jesús era Dios pues claro a Jesús le quedó más fácil pues porque era Dios tenía esa gracia que habitaba abundantemente en su corazón que le sobraba que brotaba de lo más profundo de su ser y pues uno que es un humilde mortal caído del zarzo pues uno como hace y resulta que eso tiene un poquito de verdad pero mucho de vacío porque como lo acabé de decir anteriormente Jesús Jesús también es verdadero hombre y al ser verdadero hombre también nos muestra que luchaba con su condición humana es decir su condición humana no quedaba de lado su condición humana estaba muy viva dentro de él e incluso vamos a ver algunos elementos que nos van a permitir descubrir en su humanidad también muchas de las cosas que cotidianamente nos pasan y cuando logramos descubrir eso es cuando nos damos cuenta que Jesús es el verdadero modelo alcanzar la madurez emocional porque su humanidad su divinidad mejor también estaba permeada a través de su humanidad es decir se encarnó se hizo como nosotros como dice la palabra se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado y ahí es donde nos damos cuenta que la diferencia en Jesús es que la relación que tenía con su padre en su intimidad fue lo que le permitió a Jesús también vivir esa gestión emocional que hoy queremos alcanzar todos nosotros entonces en primer lugar vamos al libro de los Efesios en el capítulo 4 versículo 13 que nos dice hasta que todos lleguemos dice el apóstol Pablo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida ojo aquí a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo cuando el Señor nos regala esta palabra a través de Pablo nos muestra como Pablo tiene en lo más profundo de su corazón como objetivo parecerse a Jesús es decir para Jesús o mejor en Jesús Pablo tenía el verdadero modelo de su vida espiritual y personal todo lo que Pablo había descubierto todo lo que Pablo había experimentado del Hijo de Dios que ni siquiera conoció en persona sino que se le se le reveló y se le presentó en el momento de su conversión él no tuvo la gracia de todo ese camino que habían hecho los discípulos los doce con Jesús Pablo tiene que beber de otras fuentes Pablo tiene que beber de la revelación que Dios le da de la intimidad que tiene con Jesús de ese evangelio que le ha sido predicado por medio de los apóstoles de lo que conoció a través de otras personas y pero Pablo la tiene clarísima desde el principio él dice todos tenemos que llegar a medida que conocemos a Jesús por eso dice que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios a la medida a la estatura de Jesús cuanto más conoces a Jesús más humano tú y yo deberíamos ser el problema es que nuestra humanidad conoce más de otras personas y de otras cosas que del mismo Jesús entonces ahí viene el gran la gran respuesta a la gran pregunta del por qué yo soy así a veces tú y yo nos preguntamos ante nuestros propios pecados ante nuestras propias faltas nos logramos preguntar o nos logramos hacer esa pregunta yo por qué seré así yo por qué no seré como fulano de tal o por qué no seré o por qué no haré estas cosas o no haré las otras y resulta que es por eso porque como bebemos espiritual y cognitivamente de otras cosas muchas veces nosotros pues nos queda muy difícil parecernos a Jesús si lo que usted está viendo es todos los chismes de la farándula a través de su Instagram y su Facebook si usted le mantiene averiguando la vida al vecino a Reymundo y todo el mundo si usted lo que mantiene viendo es caso cerrado si usted lo que mantiene viendo es solamente no sé mujeres al límite o las novelas o la hija de Nadia o no sé cómo se llama la novela de actualidad ahora o se mantiene viendo el desafío o se mantiene viendo Supervivientes o se mantiene viendo todos estos programas y novelas y series de televisión que lo único que hacen es reafirmarnos nuestra propia humanidad pues obviamente cuando usted llega al momento en que le suceden las cosas que pasan en esos programas usted no sabe qué hacer o usted termina reaccionando como lo hace la villana en la novela que usted se ve o el villano en el programa o en el reality que usted se ve porque conocemos más del mundo que de Dios y al conocer más del mundo que de Dios cuando llega la muerte la enfermedad los problemas la debacle financiera el problema marital el problema de educación con tus hijos el problema de drogadicción con una persona que amas no sabes qué hacer por eso la clave está allí la clave está en que nosotros tengamos la capacidad de conocer más a Jesús y para conocer más a Jesús pues te toca conocer la palabra te toca celebrar tus sacramentos en la Eucaristía te toca venir a confesarte para hacer esa revisión de vida constante que todos tenemos que hacer pero si no lo hacemos muy complicado que logres verdaderamente la estatura de Jesús si conociendo al mundo dejas o desconoces a Dios entonces siguiendo con nuestra reflexión de hoy hay algo que quiero colocar y es que nuestra identidad como cristianos es ser hijos de Dios esa es la identidad y lo hablábamos desde hace ocho días por eso en este sentido a quien deberíamos parecernos espiritualmente es a nuestro hermano mayor a Jesús y por eso hay tres cosas importantes que Jesús nos deja en lo que tiene que ver con la gestión emocional lo primero es que la meta de Pablo es ser como Jesús en todas sus maneras de vivir claro en muchas ocasiones sentiremos que ser como Jesús es muy complicado porque de todas maneras su condición divina pues está intacta sigue funcionando y muchas veces nosotros nos vemos en desventaja frente a eso pero resulta que esa desventaja nosotros la podríamos paliar si nuestra vida espiritual fuera de por sí más fuerte fuera más asidua fuera más constante pero miren hay un proceso de evangelización que se llama el cine que es el sistema integral de nueva evangelización cine con S y en el cine cuando uno evangeliza a la gente que hace parte de ese proceso les da lo que llamamos los medios de crecimiento que son los medios de crecimiento son cinco elementos que si tú los aprendes a vivir y los aplicas en tu vida puedes vivir verdaderamente una vida cristiana profunda por ejemplo la primera es la oración la segunda es la palabra la tercera es la cruz la tercera es vivir en comunidad es decir en un grupo pequeño de crecimiento y la tercera es la eucaristía muchas veces yo me encontraba en mi parroquia en que cuando la gente decía padre es que estoy desanimado desanimada yo no quiero volver a a mi pequeño grupo haga de cuenta como una célula en las iglesias cristianas yo no quiero volver a mi pequeña comunidad yo no quiero estoy muy desanimado espiritualmente yo siento que no quiero volver a la misa a la iglesia entonces yo le decía y me decía yo no sé por qué entonces empezamos a hacer una revisión bueno porque no revisamos tus medios de crecimiento hace cuánto no horas uy no padre pero poquito hace cuánto no coges la biblia y lees un rato la palabra o lees constantemente la palabra no pues padre muy de vez en cuando porque yo vivo muy ocupado hace cuánto no vas a tu comunidad no estoy yendo una vez al mes cuánto y cuánto no vas a la misa no pues yo voy pero a veces voy los domingos otras veces voy los jueves otras veces no voy entonces cuando uno empezaba a revisar los medios de crecimiento se daba cuenta que cómo no iba a estar en crisis si los medios de crecimiento los fue dejando de lado de lado de lado de lado de lado hasta que se secó espiritualmente y el problema es que cuando uno se seca espiritualmente volver a coger el ritmo es muy complicado cuando la gente tiene un proceso de fe y ese proceso de fe se enfría volver a calentarse en ese proceso de fe es muy duro además que empieza a perder como algo de sabor como la carne cuando la descongelas y lo último no la utilizas toda o no haces nada con ella y vuelves y la congelas ahí la carne empieza a perder su propiedad lo mismo es en la fe hay cosas que se van perdiendo si tú vives esa intermitencia de tu vida espiritual y por eso es que es tan importante la misa del domingo porque cuando tú vas el domingo a la misa lo que estás diciendo es que Dios es Señor de tu vida y de todo lo que hay en ella padre pero pero pues es yo voy al lunes de la misericordia es como lo mismo no, no es lo mismo porque el Señor no resucitó el lunes de la misericordia el Señor resucitó el domingo y el domingo como lo hemos aprendido desde pequeños es el día del Señor y lo hemos dicho anteriormente a ti no te gusta que te celebren el cumpleaños o que se acuerden de tu cumpleaños todos un día después o un día antes o dos días antes o una semana después aunque haya gente que le encanta que le regalen cosas todo el mes pero eso es otro cuento pero a ti te gusta que te celebren el cumpleaños el día que es desafortunadamente nosotros para las cosas de Dios sí puede ser el día después el día antes cuatro días después o nunca no, el día del Señor es el domingo y ahí es donde uno tiene que empezar a tener esa esa sintonía esa respuesta esa periodicidad esa disciplina espiritual para que especialmente nosotros no perdamos la capacidad de estar cerca del Señor entonces la meta de Pablo decíamos es ser como Jesús en todos sus aspectos cuando nosotros nos alejamos de Jesús es cuando dejamos de poner en práctica todos los medios de crecimiento que tenemos a nuestro alrededor todos esos elementos que nos pueden nutrir en la fe lo segundo que aprendemos de Jesús a nivel emocional es que lo que marcó la diferencia en Jesús ojo lo que marcó la diferencia fue que Jesús tenía muy clara su identidad y su identidad le permitió que sus emociones no fueran un estorbo cuando uno sabe quién es delante de Dios así te insulten así te humillen así quieran ridiculizarte tú sabes cuál es tu condición y no respondes de manera instintiva o simplemente primaria a las cosas que te suceden cuando se rompe una relación afectiva claro te duele no te estoy diciendo que no te duela pero no te destruye porque sabe que sabes que Dios no ha dejado de amarte a pesar de que una persona ya no te ame cuando pierdes tu trabajo eso no te destruye y tal vez te duele tal vez pasas un momento difícil económicamente pero no te destruye la autoestima porque en el fondo sabes que tú no eres tu trabajo que tú no eres tus títulos que tú no eres lo que has estudiado que tú no eres ni siquiera lo que tienes sino que tú eres hijo y el hijo siempre volverá a conseguir un trabajo siempre volverá a tener una oportunidad laboral siempre podrá volver a empezar cuando se te muere alguien la condición de hijo no se te va sino que la condición de hijo especialmente te recuerda que Dios ha vencido la muerte y como ha vencido la muerte pues todo no se acaba con la muerte de un ser querido sino que te queda la condición de pedir por ese que ya no está por esa persona que ya se fue por ese ser humano por ese ser querido que desafortunadamente ya no goza de la presencia tuya y tú de la presencia de él y la vida sigue entonces Jesús tenía muy claro cuál era su identidad su identidad estaba muy unida a la de Dios y al estar muy unida a la de Dios las emociones no se convirtieron en un lastre para Jesús sino que se convirtieron en una manera de demostrarnos que nuestra humanidad no puede siempre ser un obstáculo para alcanzar la vida del cielo lo tercero es que para ser como Jesús necesitas un nuevo corazón y esto es muy importante porque la verdad es que nuestra disciplina y autocontrol en algún momento se acaban es decir uno por más de que quiera en muchas ocasiones flaquea uno por más de que quiera y por más de que le meta ganas pues hay muchas veces ocasiones en las que uno desafortunadamente pues no es tan lúcido no es tan inteligente a veces ser inteligente no implica que tú sepas manejar tus emociones sino que necesitas un poco más y ahí es donde tienes donde la relación que tienes con Jesús es vital para que cuando la inteligencia se te acabe cuando la gestión emocional no llegue puedas alcanzar un poquito más de lo que normalmente alcanzarías con tu sola inteligencia o humanidad esas tres cosas son fundamentales en la manera como gestiona Jesús sus emociones por eso es que dice especialmente la palabra en el profeta Ezequiel en el capítulo 11 versículo 19 un texto que hoy tal vez quede grabado en tu corazón y que recuerde siempre especialmente a través de tus emociones y dice el profeta les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo quitaré sus corazones duros como si fueran de piedra y les daré corazones llenos de amor de Dios si hay algo que tenemos que empezar a trabajar es en un corazón que no deje de sentir sino en un corazón que perciba la realidad que vivimos de una manera distinta para que gestione lo que siente de una manera más productiva porque dice Norton o Horton mejor que es un escritor cristiano toda conducta ojo toda conducta es el resultado de nuestras fuentes ocultas es decir de lo que tenemos oculto en el corazón cuando uno no tiene muy claro y no ha descubierto lo que tiene en lo profundo de su corazón ahí es cuando uno se dice yo no sé por qué soy así ahora vamos entonces y por eso es importante que tengas vamos con nuestro primer cuadro que es el cuadro especialmente como lo ven allí de cómo Jesús gestiona sus emociones primero vamos a ver este y luego vamos a ver cómo Jesús ayuda a gestionar las emociones de los discípulos entonces si tienes tu Biblia ahí para que vaya separando tómale fotico vamos a ver los cinco momentos en los que nuestra gestión emocional nos ayuda a descubrir cómo Jesús gestiona lo que siente recordemos que el plan de gestión emocional radica en los cinco elementos que hay al lado izquierdo de sus pantallas primero llega el estímulo luego el estímulo es decir lo que te sucede es un estímulo se te muere alguien te quedas sin trabajo rompes afectivamente una relación con alguien peleas con tu mejor amigo peleas con tu esposa con tu esposo tienes un problema con tu hijo esos que es un estímulo luego llega el momento que el primer momento que es que hago con ese estímulo lo primero que debo hacer es identificar es decir debo colocarle un nombre a la emoción que genera ese estímulo si alguien te ridiculiza en tu trabajo ese es el estímulo yo tengo que saber que es lo que empecé a sentir tengo que identificar que es lo que genera en mi ese estímulo entonces le coloco nombre a la emoción puede ser compasión puede ser empatía puede ser ira puede ser frustración puede ser enojo puede ser rabia diferentes formas como tú lo puedes nombrar bien luego de identificar qué es lo que sientes qué es lo que generó en ti qué emoción generó tú analizas es decir empiezas a ver los efectos que esa emoción generó físicamente en tu interior entonces por ejemplo hay momentos cuando uno se enoja mucho que te empieza a tembrar la voz de la rabia eso es un estímulo o mejor eso es un elemento o un efecto físico de la rabia por ejemplo empiezas a llorar eso es una respuesta al estímulo que recibiste empiezas a temblar te tiembla la voz te tiembla las manos te tiembla el cuerpo de la rabia que te da te genera por ejemplo náuseas hay veces que cuando alguien recibe la fatal noticia de la muerte de un ser querido lo gestiona o responde a través de una reacción física lo somatiza como es las náuseas por ejemplo o la ira y empieza se le rompen los vasitos del ojo que se yo empiezas a a morderte los labios empiezas a comerte las uñas puede ser muchas formas en las que reaccionas en un efecto físicamente a lo que te sucede luego viene el tema de definir cuando yo ya sé qué es lo que siento tengo rabia y esto me empezó a dar empieza la adrenalina el cortisol por todo el cuerpo a funcionar yo tengo que definir cómo quiero actuar es decir según mis valores según mi identidad de hijo de Dios y según mis objetivos es decir lo que yo quiero de mí cómo voy a actuar frente a lo que me pasó y a lo que siento y a lo último cuando ya defino cómo voy a actuar es cuando yo reacciono usted puede decir padre uno para los que tal vez son nuevos con nosotros padre todo eso lo vamos haciendo así uno por uno no, no, no todo esto pasa en fracciones de segundo pero uno tiene que empezar a practicarlo porque cuando no lo practicas entonces reaccionas instintivamente cuando empiezas a ser parte de tu gestión emocional este plan es decir a tratar de ir ganando en cada uno de estos elementos pues resulta que tu cerebro tu corazón tu vida espiritual te va ayudando a que lo hagas con mayor frecuencia entonces los cinco pasos de gestión emocional lo encuentras al lado izquierdo estímulo identificación análisis definición y reacción a través de cada uno de estos pasos vamos a ver como Jesús lo hace si vamos al evangelio de Marcos en el capítulo 8 vemos un momento donde Jesús se encuentra frente a un mundo de personas que lo están siguiendo pero que tienen mucha hambre es decir llevan siguiéndolo porque quieren escucharlo están atraídos por él y él se los queda mirando y tiene e identifica una un sentimiento una emoción mejor porque recordemos que primero es la emoción y luego es un sentimiento cuando yo le meto una un pensamiento cuando yo siento una cosa y luego lo empiezo a racionalizar ya se vuelve un sentimiento entonces Jesús se queda mirando en el capítulo 8 de Marcos a la gente que lo sigue y dice la palabra porque los evangelios narran los sentimientos de Jesús de una manera muy particular dice y los miró y sintió compasión de ellos y que hizo después pues lo que hizo después Jesús en el evangelio de Marcos capítulo 8 es que sintió compasión e hizo algo por ellos porque la compasión es especialmente acción que hace algo por el otro compasión no es decir ay que pesar se cayó ay que pesar mira como sufre no la compasión es amor activo que hace algo por el otro es decir es que yo no me quedo parado viendo como el otro sufre compasión es decir sentir con el otro pasión es sentir con el otro no lo que el otro siente pero es acompañarlo en su sufrimiento y lo que hace Jesús es eso entonces que hace Jesús ya ve que ellos desfallecen en el camino y entonces llama a sus discípulos y los prueba porque luego les pregunta bueno que van a hacer con este mundo de gente y los discípulos no sienten compasión sino que lo que hacen es que se zafan pero no vamos a ver la reacción de los discípulos vamos a ver en este caso que siente Jesús Jesús ve que la multitud no tenía que comer y dice la palabra que llevaban ya tres días con él y que ya no tenían que comer y que tal vez algunos venían aguantando hambre y él siente compasión de ellos es decir siente su necesidad Jesús eso es lo que le provoca y luego lo analiza entonces dice Jesús se puso en el lugar de la gente y entendía que no podía devolverlos a sus casas sin comer les había dado pan espiritual pero te necesitaban en ese momento pan físico tal vez algunos tal vez no podían llegar ni siquiera a su casa del hambre que tenían se podían desmayar en el camino porque habían hasta mujeres y niños entonces él empieza a colocarse en el lugar de la gente empieza a sentir compasión empieza a sentir empatía y define cuáles son los valores cuál es la identidad cuáles son los objetivos de Jesús pues los valores de Jesús están en amar al prójimo y ese amor al prójimo y su identidad de ser hijo de Dios pues le impide hacerse loco como los discípulos y lo que permite es que a través de sus valores Jesús hace algo por ellos y aquí vemos que le da de comer a cuatro mil Jesús reacciona haciendo algo por el otro donde empezó la emoción cuando los vio con hambre cuando siguió esa emoción cuando sintió empatía y compasión por ellos cuando analizó vio qué podía hacer se dio cuenta que necesitaban algo de él y qué era que lo que necesitaban que siguiera hablando más de Dios no lo que necesitaba era pam entonces Jesús reacciona según sus valores sus objetivos reacciona según su identidad y qué hace multiplica los panes esta multiplicación hace que Jesús reaccione de una manera emocional partiendo de una situación emocional hacer algo por el otro segundo ejemplo Jesús en el capítulo 11 de Juan ve a María y a sus acompañantes usted lo puede buscar ahí en el evangelio de Juan capítulo 11 dice que Jesús vio a María y a sus acompañantes judíos llorando por la muerte de Lázaro viene el texto más corto de toda la Biblia de toda la Biblia Juan 11 35 y Jesús lloró cuando Jesús llora siente pena y compasión pero también vuelve a sentir empatía por el dolor de Marte y María decíamos hace 8 15 días que con el evangelio de Lázaro más o menos 15 días que también una interpretación es que Jesús lloraba especialmente por la incredulidad de Marte y de María o sea a Jesús le duele que Marte y María que son sus amigos íntimos más que la gente y los discípulos que estaban allí no sean capaces de ver que la muerte de Lázaro no era muerte era algo que iba a suceder para la gloria de Dios entonces qué pasa Jesús siente pena compasión y Jesús se estremece dice que Jesús lloró es decir se conmovió tuvo una conmoción interior un sentimiento de pena por la incredulidad de todos los que están allí incluyendo sus amigos y empieza a definir qué voy a hacer entonces Jesús define según sus valores objetivos y especialmente su identidad y qué hace ve en ese en ese en esa situación ve la oportunidad de que se vea la gloria de Dios y qué termina haciendo pues reaccionando llamando a Lázaro para que salga del sepulcro es decir Jesús se conmueve por el dolor de la gente pero también se conmueve por la incredulidad de la gente y Jesús les demuestra cuando Jesús cuando Lázaro sale del sepulcro que su incredulidad que su desconfianza no tenía razón verdaderamente de ser porque Dios se iba a gloriar de la muerte supuestamente de Lázaro tercera en el evangelio de Mateo encontramos especialmente tú vas al capítulo 21 del versículo 2 en adelante y te das cuenta de algo que es raro en Jesús y lo que es raro en Jesús es ver a Jesús con disgusto y enojo hay una serie que ahorita está pegando mucho y la subieron a Netflix los que tienen Netflix la pueden encontrar allí se llama Los Elegidos o en inglés The Shosen creo que es me perdonan el inglés colombiano pero se llama Los Elegidos es una representación creo que de las últimas que han salido que es una serie de varios capítulos ya tiene varias temporadas pero solamente en Netflix subieron la primera temporada si usted se la puede ver y le puede dar like sería bueno para que Netflix ojalá nos regale las siguientes temporadas que no son fáciles de conseguir algunos capítulos los encuentras en YouTube o los puedes encontrar en otras páginas ahí en Google pero esta esta porque les cuento de esta serie me la estuve viendo me vi la primera temporada muy buena se las puedo recomendar Los Elegidos y resulta que estaba viendo algunas críticas y había una crítica que me llamaba mucho la atención de un fraile sobre esta sobre esta serie tenía que ver con el hecho de que muestran a Jesús tan compasivo que no muestran al Jesús que se iba al astre en ristre contra los fariseos o sea nunca muestran a Jesús enojado parece que Jesús nunca le dio rabia parece que Jesús nunca se enojó parece que el evangelio de Mateo en este que estamos viendo cuando echa del templo a todos porque han vuelto un mercado el templo del Señor como que no lo muestra en esa condición y hacía esa esa crítica que me parecía muy válida siempre hemos visto al Jesús de la misericordia usted ve a Jesús de la misericordia en el cuadro y lo ve así como tan lindo tan quieto tan santo que nada lo turba nada lo espanta o en el sagrado corazón o en algunas de las imágenes que tenemos y lo vemos tan tan bueno que no nos imaginamos a Jesús de mal genio y que pena yo no sé si esto no lo compartan los exégetas pero es que la palabra lo dice sintió disgusto y enojo porque habían transformado el lugar santo en un comercio entonces yo no me imagino a Jesús levantando las mesas boleando las monedas para el piso diciendo ay disculpe le voy a tumbar la mesa con permiso no Jesús sintió enojo Jesús sintió disgusto por lo que vio entonces cuando vemos como Jesús actúa vemos que Jesús analiza y en él empieza a generar ese disgusto de ver en lo que han convertido el templo del Señor y según sus valores pero sobre todo en este caso su identidad de hijo de Dios le hace voltear el mercado a todos los mercaderes que habían ahí valga la redundancia porque Jesús sintió enojo y tenemos que dejar esas imágenes a veces de Jesús como tan como tan superficiales por ejemplo cuando la gente dice no es que es malo tomarse un vinito porque el vino es malo porque no sé qué y que ir a una fiesta es malo porque no sé dónde y uno se pregunta pero si Jesús fue a las bodas de Cana yo no me imagino a Jesús en un rincón rezando el rosario con la Virgen y los discípulos o sea si Jesús estaba en una fiesta como buen judío estaba disfrutando de la fiesta que las fiestas judías duraban una semana y por eso es que se les sacaba el vino tan rápido y les faltaba mucho por celebrar todavía porque a veces pintamos a Jesús de unas maneras a veces tan superficiales que negamos a veces la humanidad de Jesús y negar la humanidad de Jesús es una herejía lo dijimos al principio entonces no Jesús sintió enojo y hoy se enojó no ya me estoy enojando entonces volviendo al tema es importante una cosa y es que Jesús reacciona y define su reacción a través de su identidad de hijo de Dios y por eso termina arrojando del templo a los comerciantes y sanando a los ciegos y sanando a los cojos que venían y volteándole las mesas con las monedas a los mercaderes porque sintió enojo ven las maneras como Jesús va reaccionando en diferentes momentos a diferentes cosas especialmente que se le presentan Jesús así como tú y yo pasó por los diferentes estados emocionales ahora vamos a nuestro segundo cuadro y el segundo cuadro es como Jesús ayuda a sus discípulos pero aquí no vamos a ver los cinco momentos sino que vamos a ver especialmente cuatro ¿cuál nos falta? el último el de reaccionar porque aquí es como Jesús ayuda a sus discípulos y ya ellos reaccionan de otra manera ustedes van a ver que aquí hay cuatro porque es Jesús ayudando a otros no Jesús reaccionando el mismo entonces el primero que encontramos es el de Mateo en el capítulo 8 versículo 23 ¿qué nos encontramos allí? Jesús y sus discípulos están en una barca en medio del mar ahí se me fue una R una S mientras Jesús dormía dice la palabra que hubo una gran tempestad y empezaron a sentir miedo miedo pucha nos vamos a hundir nos vamos a hundir ¿dónde está el maestro? es que durmiendo imagínese Pedro como era viendo al Señor durmiendo y él es que hundiéndose casi que la barca metiéndoseles el agua para hundirse yo me imagino al Pedro diciendo más o menos como que bueno y es que este no lo despierta a nadie o qué bueno y es que este no siente no ve ¿por qué les digo esto? porque luego la palabra dice que los discípulos le preguntaron a Jesús le preguntaron a Jesús ¿no ves que nos estamos hundiendo? por allá después del capítulo 23 Jesús salva nos dice en el versículo 25 cuando fueron a despertar a Jesús le dijeron Señor pero es que no ves que nos estamos muriendo nos vamos a ir al fondo salvanos le dice es decir es un reclamo de parte de Pedro porque ¿qué habían sentido? temor y asombro entonces a pesar de que los discípulos eran pescadores imagínense casa de herrero cuchillo de palo sencillo eso es lo que pasa ahí eran pescadores y le tenían miedo a la ferocidad del mar hágame el favor porque el temor hace eso te hace irracional el temor te hace te hace me disculpan la palabra te hace bruto frente a aquello que tú tal vez en otras ocasiones había sido muy inteligente sencillo a los discípulos les dio miedo el mar un mar al que ya estaban acostumbrados por su oficio de pescadores entonces a pesar de que algunos eran pescadores se vieron amedrentados ante las olas y sintieron miedo temor porque sentían que se iban a ahogar entonces ¿qué hace Jesús? Jesús Jesús los persuade dice a identificar la razón de su temor Jesús les dice que lo que les falta es fe que con él en la barca no hay por qué tener miedo que por qué tienen miedo si lo tienen a él en la barca si en verdad confiaban en Jesús como el hijo de Dios no tenían por qué tener miedo sin embargo lo tuvieron entonces ¿ven cómo Jesús ayuda a gestionar? les ayuda a redefinir sus valores les ayuda a redefinir su identidad y les ayuda a redefinir sus objetivos segundo evangelio de Marcos capítulo 14 en el versículo 3 dice una mujer ungió a Jesús y vertió sobre su cabeza el frasco de un perfume muy costoso Judas Iscariote que era el que tenía el billete de los 12 pues brincó y yo me imagino que los otros también brincaron con él yo hice más o menos el estimado de cuánto valía ese perfume que le echaron a Jesús y resulta que son como unos 12 o 14 millones de pesos actuales porque según los denarios que valía uno hace el estimado y valía más o menos como entre 10 12 o 14 millones de pesos por eso es que Judas Iscariote y los discípulos ahí calladitos también se escandalizan ¿por qué se escandalizan? porque se gastan algo en algo que parecía como inocuo como sin sentido ¿no? entonces ¿qué siente Judas? siente enojo porque dice ese dinero lo hubiéramos podido usar para los pobres parecía muy bueno Judas ¿no? pero resulta que Jesús le cambia todo ellos interpretaron es decir analizaron lo que sintieron de una manera equivocada ¿cómo lo sintieron? como un derroche de recursos si a ese pensamiento de que Jesús hubiera podido utilizar mejor el recurso le sumas el enojo de que ya no se puede hacer nada pues eso produce indignación si ven cómo analizaron los discípulos la situación la analizaron mal ¿qué hace Jesús? Jesús al ver la indignación en el ojo de los discípulos les hace ver su ceguera les hace ver más allá de eso y les hace entender que eso que ella está haciendo es porque él es el Mesías y lo está preparando para el sacrificio que va Jesús a cometer después en la cruz porque claro ¿a quién se ungía? se ungía no solamente a los reyes ojo se ungían a los muertos entonces la unción de Jesús lo proclama no solamente como rey sino que lo proclama ya y les prefigura la muerte de Jesús y cómo Jesús va a ser ungido para sacrificarse por nosotros entonces les hace ver las cosas de otra manera tercero evangelio de Mateo versículo 17 ven como cuando uno lee la palabra e investiga la palabra esta le ayuda a uno verdaderamente a gestionar las emociones mire Jesús libera un endemoniado en el versículo 14 del capítulo 17 un endemoniado que los discípulos no pudieron verdaderamente liberar Jesús les había dado según Marcos 3 13 el poder de expulsar demonios pero con este no pudieron entonces que sintieron los discípulos que ya se creían los chachos de la película los discípulos sintieron impotencia se frustraron porque claro les había dado el poder ya habían podido hacer algunos signos habían podido liberar tal vez algunos nunca la palabra muestra que ellos lo hagan pero el Señor les había dado el poder y ya los había enviado a predicar y a sanar entonces se supone aunque los evangelios no lo mencionan que ellos ya tenían práctica con el tema de los demonios pero con este no pudieron y su impotencia es clara porque cuando vamos a los versículos que nos muestran aquí nos damos cuenta especialmente que los discípulos se sienten frustrados e impotentes dice el versículo 16 se lo presentaron a los discípulos pero no pudieron curarlo no pudieron liberarlo y luego más adelante él les dice Jesús lo increpó y salió del niño el demonio entonces sus discípulos donde vemos la impotencia y la frustración pues que no se quedaron con esa los discípulos no se quedaban con nada y bueno le preguntaron señor pero tú también nos diste poder y nosotros no pudimos que pasó ahí pues como así usted pudo nosotros no y Jesús le dice por su poca fe yo les aseguro que si tuvieran fe como un granito de mostaza que es el más pequeño de todos los granos ojo si tuvieran fe como un granito de mostaza podrían decirle a ese monte quítate o desplázate podrían hacerlo imposible se dan cuenta de lo que está pasando con los discípulos los discípulos estaban desilusionados y no podían gestionar todo lo que sentían si a eso le sumas que la gente empezó a criticarlos me imagino porque la gente dijo ay vea que los discípulos de Jesús si no pudieron imagínese se sentían se sentían ridiculizados se sentían expuestos y su frustración se vio ahí reflejada por eso la indignación por eso la pregunta por eso el no quedarse con eso de no saber por qué no lo habían podido hacer y resulta que Jesús les cambia la manera de ver todo porque dice que después de sanar al muchacho al niño les dijo cuál era su problema y que lo que necesitaban era más fe y más oración cuando vemos esta manera como Jesús nos ayuda a gestionar es la manera como a través yo les muestro mi tablet pero usted allá en su biblia si cogiera más su biblia podría aprender de Jesús la forma como Jesús gestiona el corazón de sus discípulos y les ayuda a tener un mejor corazón para gestionar sus emociones miren lo que hemos hecho miramos seis textos bíblicos y no fue difícil interpretarlo cuando lo hicimos con este cuadro usted si empieza a practicarlo a ponerlo en práctica podrá gestionar mejor lo que siente pero además de eso si usted aprende a coger más la biblia y aprender no significa que usted se haga un curso de biblia mire no necesitamos un curso de biblia simplemente necesitamos tener esa apertura de corazón para coger la palabra cuál es la tarea que tenemos que esos seis textos bíblicos que hemos compartido hoy usted vaya otra vez y durante la semana saque un tiempito lea los completos yo te los conté aquí resumidos pero lee los completos analízalos bien mira como Jesús gestiona sus emociones y mira como Jesús gestiona las emociones de sus discípulos y verás cómo puedes crecer verdaderamente la estatura de Cristo como dice Pablo por eso terminamos con este texto bíblico lleven mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón allá hallarán descanso para el alma si tú todas esas cosas que sientes de frustración porque el Señor no escucha tu oración porque no se te ha dado lo que le pides porque algo te pasó porque algo no lo entiendes lo llevas a la presencia del Señor en la intimidad con Él hay muchas respuestas que podrás alcanzar por eso dice ahí el Evangelio de Mateo porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera por último recordemos como todos los últimos días que este mes en mi parroquia en San Pedro Claver tendremos retiro de mujeres 28, 29 y 30 si no te has inscrito tenemos algunos cupos todavía queremos llevar la mayor cantidad de personas que quieran y que puedan vivir esta experiencia así que ojalá las mujeres sea que en esta oportunidad mire la inversión es alta sí pero uno gasta muchísimo más dinero en cosas inocuas cuánto gasta muchas personas en comprarse un vestido unos zapatos 200, 250 a veces hasta los 300 mil pesos y eso no te ayuda a sanar el corazón te ayuda a sentirte chévere un rato pero no a sanar el corazón esto es una inversión para toda la vida si el Señor nos está presentando esta oportunidad allí donde estás en tu casa no la desaproveches ahí están los teléfonos así para que se inscriban para que nos llamen para que pregunten si tienen algunas preguntas y se puedan inscribir y por último bueno hacer la invitación que está haciendo el Padre Oscar estamos construyendo una nueva parroquia Juan Pablo II aquí en el en el barrio Valle de Lili es un lugar que va a servir para la posteridad para que muchos de este sector puedan encontrarlo únanse únanse de las maneras como los están invitando en este momento y ayúdenos a seguir construyendo la iglesia siempre que uno ayuda a colocar un ladrillo en una iglesia yo siento que hay algo hay un legado que tú estás dejando y creo que esta es una manera de hacerlo así que apoyen mucho a su párroco apoyen mucho al Padre Oscar y a esta obra que estamos haciendo aquí y digo estamos haciendo porque somos la iglesia y somos todos los que la estamos construyendo todos los que trabajamos alrededor de las parroquias aportamos un granito de arena apórtalo desde allí desde tu sencillez desde tu humildad desde tus posibilidades y el Señor el Señor siempre 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 te regalará esa abundancia de los bienes que tanto esperas recuerde darle like recuerde dejar sus comentarios si tienen algunas preguntas siempre escríbanlas allí durante las charlas para que cuando yo siempre veo la charla después lo que ustedes escriben orar por sus intenciones pero también especialmente si tienen preguntas déjenlas allí para que en el próximo capítulo dentro de ocho días podamos nosotros tal vez responder alguna de esas preguntas para que vamos avanzando en esto que estamos creciendo que es el tema de las emociones dentro de ocho días especialmente vamos a tener un nuevo tema y este nuevo tema tiene que ver con el victimismo que es el enemigo emocional número uno de todos nosotros hacernos las víctimas es un arte un arte desafortunadamente muy negativo para nosotros vamos a hablar del victimismo dentro de ocho días no se olviden compartan compartan con otros que esto tal vez les pueda hacer mucho bien y quédense con nosotros todos los martes 7 y 45 que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias y buena noche para todos y del Espíritu Santo Gracias por ver el video